Música Hombre, por favor, ¿qué pasa? ¿Molesta? Claro que molesta, no lo ve Señora, ¿le estoy molestando? Oiga, con mi mujer no se meta, ¿eh? Contigo no estoy hablando Señora, la he ofendido yo Le falta hasta el respeto, la molesto de verdad Es usted guapísima, señora Una belleza exótica Pasa que se la ve triste Apagada Se ve que su marido no la... Chaval, tu padre... Oiga, ¿cómo no se marcha? Ahora mismo la vamos a tener No, pero si es que algo de razón tiene el hombre Ni en carni, ni en carni, Manolo Que me tienes a dos velas, hala, ya lo he dicho Le dice eso a mi mujer y le cruzo la cara ¡Golfo! ¡Que eres un golfo! ¡Que no vales para nada! Usted se calla Manolo, que es mi madre ¡Picha corta! Mira, a mí me llamaban el anaconda ¡Lombriz! ¿Lombriz? ¿Quiere ver al lombriz? Usted va a ver al lombriz hoy Ya está, ha llegado el momento Manolo, por favor, que te vas a sacar Tú no estás bien, Manolo Yo estoy de puta madre Que no estás bien, siempre siento ridículo Déjame en paz Que no queremos espectáculos Le invito a abandonar el estable Que le voy a enseñar esto a esta señora Por favor, le invito a abandonar el estable No, no, no Padre, vámonos Déjame, me acompaña, por favor ¡No me pongan las manos! ¡No, hombre! ¡Corre! ¡Corre, que te quedas sin padres! El punto de la pareja ¡Va de viaje!